Ella está traumada con lo de su divorcio, es que no se esperaba una cosa así. Lo que yo tengo que hacer es respetar su luto, o sea, no puedo ir de frente y decirle que sea mi flaca. Además, cada que puede me dice que somos mejores amigos. Pero está bien, está bien. Ella ahorita está esperando guardar su luto un tiempito y ya está. Pero aparte, ¿quién te ha dicho a ti que tienes que ir ahorita a decirle a ella que vas a estar? Tú, pe. Tú no me dices que ya la cosa está servida, que ya aproveche, está divorciada, que entre, ¿no? Pero no es así de fácil. Yo creo que las cosas ahora son distintas. Está servido, sí, pero tienes que esperar un ratito. Oye, Ospar, mirá, Juan, tú eres el único que sabe que la payasita es Macarena, nomás te digo. Ay, 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 por fin se me va a hacer la Macarena con el juez, por fin. Solo es cuestión de tiempo. Te rompe manito, tranquilo nomás, los astros están reinando para ti. Así es, los astros están de mi lado. Así vas a ver. Cuestión de tiempo. Mi mejor amigo. Nada más que eso. Ay, 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 ¡que vive el amor! Mira, tontorrón, está bien que vivas a nuestra costa, pero de ahora en adelante tu radio de acción será el cuarto de huéspedes, ¿estamos? ¿Mi radio de acción? Sí. No, no entiendo. O sea, ¿tú eres o te haces, ah? Juana venía a pasar unos días acá en La Jato. ¿Juana? ¿La prima de Olinda? La misma que le robaste a mi compadre. No, no, yo no robé nada a nadie, ¿eh? Yo solamente quise desenmascarar. ¡Silencio, silencio! Había nacido un bonito vínculo entre nosotros, pero te metiste por los palos. Mira, pero si a Juana no la tenían metada. A ti también, y ya ves, así somos los González. Generosos, con don de gentes, así somos. Mira, solo queremos evitar que Juana y tú, ya sabes, reincidan. Yo, no, no, jamás me involucraría con una mujer como ella, si ella, aparte, no es una mujer de fiar. Tú tampoco. Así que, como diría mi hermana, chuchuchu pa' tu hueco. ¿Ah? ¡A tu cuarto, hombre! Ah, ya, ya, vale, lo que usted decía. ¡Más te vale! Y conste que lo hacemos por tu bien, ¿ah? ¿Dejaste todo solo para venir a pegarle a la asistente de cocina? ¿Solo para venir? Ya, por favor, acabó esta porquería. Tú sabes muy bien lo que está pasando entre esos dos. ¿Qué está pasando entre esos dos? Dios, yo ya vi el video de Claudio, ¿sí? Me volví loco. ¿Qué video? Ese video en el que están bailando, jiji, jaja, están bailando salsa, ¿no? Jimmy, ese es un baile como cualquier otro. Claro, Cristóbal, defiende a tu hermana. ¿Qué más vas a hacer después de lo que le hiciste a Yuli? Yo no le hice nada a Yuli. ¿A quién te va a creer eso? Cristóbal, déjanos solos, por favor. ¿Quién crees que soy, ah? ¿Qué hora? ¿Ahora te vas a hacer la ofendida? Responde. ¿Con quién crees que estás? ¿Con una loca? ¿Que dice que te ama? ¿Que te extraña? ¿Que no ve las horas para volver a tenerte y luego vas y se mete con otro? ¿Eso no soy para ti? ¿Eso es lo que piensas de mí? No. ¿No? Jimmy, hazte ver. No puedes reaccionar así, como una persona que no piensa, que no razona. Te he escuchado cuando me hablabas de él y no pasaba nada, pero... Pero después vi el video de Claudio y los di bailando y coqueteando el uno con el otro y me nublé. Nada. Justifica que tomes un avión y vengas a romperle la nariz. Yo quería entrar y decirte que todo estaba bien, que no pasaba nada, pero justamente entro y te está acariciando la nariz. Jimmy, yo odio la violencia y tú lo sabes. Terminamos cuando pensé que habías golpeado a Remo. Yo no puedo estar con un hombre violento. ¿Qué me estás tratando de decir? ¿Has terminado conmigo? No sé, no puedo hacer como si no hubiera pasado nada. Ya, Alicia, pero también ponte mi lugar, por favor. Había soñado tanto con tu regreso y mira en qué lo convertiste. No, perdón, perdón, sí. ¿Por qué? Por haber dudado de ti. ¿Tu agresividad? No, no sé, no sé, no sé. Supongo que es de mi familia. Así arreglamos las cosas, ¿no? Metemos a la gente los desagües y... Sí, los amarran a columnas para luego prender la fuego. No, no lo iban a hacer. No sé, no sé, Jimmy, esto me sobrepasa. Está bien, te la doy, te la doy. Discúlpame, por favor, por favor. Sí, por favor, no termines conmigo. Por favor, pídale perdón a Salvador. Mi amor. A ver, yo... Yo confío en ti. Yo sé que tú no vas a hacer nada, pero es evidente que si a pata quiere contigo... Si no le pedís perdón no podemos seguir, Jimmy. ¿Tanto te importa? No entendiste nada. Adiós. ¿Qué? Ale, pero... No cambiaría... Quiere que el pie perdone ese pata, mío. ...y porque así me vuelves loco. No sé qué hacer para que pienses en mí. Claro. Y... ¡Gracias!